Amigos queridos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Estos son nuestros mini programas en el Magazine En Familia. Y vaya desde aquí un gracias inmenso al equipo técnico y humano de este magazine. Gracias también a ustedes por abrir las puertas de su atención, de su hogar, de su corazón para recibir estos mensajes. Bueno mis amigos, ¿qué vamos a compartir el día de hoy? Estamos en una serie que es sobre la felicidad. Yo creo que es un tema que nos interesa a todos. Y hemos visto cosas interesantes sobre la felicidad. Por ejemplo, la vez pasada estábamos comentando que la felicidad es más un asunto interior. No es tanto esperar a que la vida me haga feliz, a que el mundo me haga feliz, sino más bien aprovechar esas acciones, la manera como el mundo acciona o actúa en mi vida y desde ahí ver cuál ha de ser mi reacción, porque en la reacción está la clave. Es ahí donde está la clave. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando hablamos de una reacción, puede darse una reacción constructiva o destructiva. Lo veíamos también la vez pasada. Y lo más importante aquí, en el día de hoy, es hablar sobre la reacción más destructiva de todas. Y la razón por la que queremos hablar de esa reacción es porque lamentablemente mucha gente se queda en ella y no tienen ni idea del daño que se están causando. El nombre que tiene, la peor forma de reaccionar en la vida, la peor reacción de todas, se llama resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es el odio a fuego lento. El resentimiento es como una especie de horno donde se cocina lo más podrido, donde se cocina lo más doloroso, donde se prepara lo más venenoso y amargo del alma humana. Nada nos hace tanto daño como el resentimiento. Y por eso, la persona que escoge el resentimiento está escogiendo la amargura. Y la persona que escoge el resentimiento está obrando como enemiga de sí misma. Óigame muy bien. Porque a veces creemos que en el resentimiento, que además es el suelo en el que va a nacer ese árbol espantoso que se llama la venganza. A veces creemos que en el resentimiento hay como una especie de fuerza. No, señor. La única fuerza que hay ahí es fuerza para destruir. Y a veces creemos que el resentimiento o que la venganza son en primer lugar para destruir a nuestros enemigos. Falso. El resentimiento nos destruye en primer lugar a nosotros. Mire, hay una experiencia que a mí me marcó profundamente y que yo quisiera que todos la recordáramos. Una vez conocí a un señor que tenía una serie de comportamientos tan lamentables. Es decir, como estas personas que son prevenidas con todo el mundo. Esa gente que no confía en nadie y que además está es como buscando la oportunidad para aprovecharse del otro. Bueno, conociendo más de cerca la historia de este hombre, resulta que cuando él era muy niño, por allá en los comienzos de su escuela primaria, parece que tuvo una profesora que fue pésima docente, realmente muy mala profesora, porque no hacía sino compararlo con los otros niños del salón y casi siempre para que él sintiera que era el torpe, que él era el bruto, que él era el que no respondía en la clase. Ese era el tipo de profesora que tenía. Entonces este hombre creció con una sensación de que él tenía que batallar contra el mundo entero. Pero lo que quiero destacar es que cuando yo hablé con este hombre tenía más de 40 años de edad. Realmente habían pasado 35 o 40 años desde esos eventos. Ya esa profesora, la que él tuvo en primaria, ya se había muerto, ya la habían enterrado, ya habían sacado los huesos. Y este hombre todavía dándole vueltas a lo mismo. Fíjate que ese resentimiento y esa manera tan espantosa de ser, ya no le podía hacer ningún daño a la tal profesora. Se estaba, era envenenando él mismo. Y por eso tenemos que comprender que cobijar sentimientos de venganza, cobijar resentimientos, poner el odio a fuego lento, únicamente puede ser veneno para nosotros. Corta con eso, corta con eso ya. Abre tu corazón al perdón y al amor. Amén. 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 Amén.